Yo siento que el partido o nuestro partido es de puertas abiertas y celebro y felicito al partido y a todos sus colaboradores aquí en el Comité Directivo Estatal. Gracias por esta oportunidad que me dan y seguramente vamos a hacer mucho más todavía por nuestro municipio. Tenemos este año el triple de recursos que se van a ejercer a diferencia del 2017. Este 2018 va a estar el triple y esperemos que si la ciudadanía nos da la oportunidad, esperemos hacer mucho más todavía que lo que se va a hacer este año. Yo fui alcalde en el 2000-2003, ahorita estoy en la administración 2015-2018 y estamos buscándola para el 2018-2021. Todo esto con el objetivo de que siga avanzando General Terán. Pues yo creo que es importante porque para dar seguimiento a los proyectos y todo eso, yo pienso que la gente nueva, a mis respetos, pero cuando tú ya tienes tres años en una administración, ya conoces los lineamientos, los lugares, las puertas que tocar, yo creo que hay que aprovecharlo. Gracias por ver el video.